Me dijeron que la vieron sola por ahí Caminando y desolada sin tener más que decir Y yo la quiero ver De nuevo otra vez Las miradas se cruzaron desde la primera vez Las jugadas del destino me salieron al revés Y yo la quiero ver De nuevo otra vez ¿Y dónde estás tú, amor? ¿Dónde estás tú, corazón? ¿Dónde estás tú, yeah, yeah? ¿Dónde estás tú, oh, no? ¿Y dónde estás tú, amor? ¿Dónde estás tú, corazón? ¿Dónde estás tú, yeah, yeah? ¿Dónde estás tú, oh, no? No, no, no